Pues si chicos, si, Amat en Diay Amat en Diay es loco Estuve con él hoy, ¿no? En el entrenamiento Fui al entrenamiento Y me voy a Amat en Diay Y a Vitolo ahí firmando un telógrafo El corre camino es ese loco El Amat en Diay es Adiós Amat Siempre mi patata